El pasado domingo 23 de octubre un hombre ingresó al autoservicio ubicado en Garibaldi y Marcelino Sosa tomó varios productos y al momento de pagar sacó un arma de fuego con la que amenazó a la cajera y se robó el dinero de la recaudación. Investigadores de zona 1 trabajó en conjunto con los visualizadores del centro de comando unificado y ubicaron al autor ingresando a una casa el Marcelino Sosa y Antonio Machado. Allí fue detenido y en su poder tenía 15 envoltorios de pasta base. En la casa se ubicaron dos revólveres calibres .38 con cinco municiones y el dinero robado. Antony Matías Oliva Avero, de 33 años poseedor de seis antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real con un delito de tenencia de arma de fuego por reincidente y porte de arma, aumentado su poder de daño a la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría. Personal de la seccional cuarta de las piedras detuvo a una mujer poseedora de diez antecedentes penales que ingresó a un comercio y hurtó cuatro colonias infantiles para posteriormente darse a la fuga. María Soledad Parrabachine, de 41 años, fue puesta a disposición de la justicia donde se dispuso su condena por dos delitos de hurto en reiteración real a la pena de cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. La policía de Canelones realizó diez allanamientos en la ciudad de Las Piedras por la operación Aibar, donde se incautaron drogas y dinero producto del microtráfico. Realizaron incursiones en tres barrios puntuales de la zona de Las Piedras, en la zona de Bolivia, el barrio Santa Isabel y Villa Juanita. Teníamos seis órdenes de detención por venta de estupefacientes en los puntos que fuimos a allanar. El resultado fue con cinco personas detenidas. Se incautó pasta base, cocaína, algo de marihuana y dinero en efectivo de baja denominación, lo que da a la presunción, aparte ya del trabajo previo campo que se había hecho, la venta de estupefacientes. En estos procedimientos se incautaron casi 300 dosis de pasta base, cocaína, dinero en billetes de baja denominación y cinco celulares, resultando condenadas cinco personas con penas que van de los tres años a los cuatro años y dos meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo, mientras que un adolescente de 17 años recuperó su libertad.